Mi nombre es Tamara Feijelis, soy docente del primer ciclo de la Escuela de Capacitados I del Barrio de Belgrano. Este año, junto con otros proyectos de los alumnos, hicimos un cortometraje perteneciente a la categoría de animación que se llamó Los pelos de la huerta. Para ello usamos las netbooks en donde los alumnos pudieron tipear el texto escrito y de esa manera hacer una selección de los contenidos y las partes más significativas del cuento. Juntos hicimos el storyboard, los chicos hicieron los dibujos pertenecientes a cada escena, hicieron los escenarios y después, mediante el uso de las netbooks, sacaron las fotos y luego grabaron el audio con el programa Audacity. La inclusión de las netbooks en el escenario del aula facilita la tarea diaria brindando a los alumnos mayor autonomía y por consiguiente un aumento en el autoestima.